Música Señoras y señores, aquí está Melisa Cure, reina del carnaval de Barranquilla 2024. Melisa, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa noticia? ¿Cómo la recibiste cuando te dijeron eres la reina del carnaval de Barranquilla? Bueno, la verdad es que yo estaba haciendo lo que más me gusta, que es bailar, estaba en Bailalo Bogotá y cuando me tocan el hombro y me dicen, Meli, mira las redes, y yo, ¿qué pasó? Y era la alcaldía de Barranquilla y la cuenta de carnaval diciendo que yo era su soberana. Así fue la manera en que yo me enteré, algo novedoso, sorprendente, carnaval quería que fuera diferente este año, que de verdad fuera sorpresa para la persona y yo me enteré al mismo tiempo que se enteró todo el mundo, que me pareció también algo lindo porque pues la noticia la recibí con mucho amor, muchos abrazos. No estaba con mi familia en ese momento, pero sí estaba con gente cercana a mí y gente que a mí me había apoyado en este proceso desde el inicio. ¿Qué se viene para este carnaval? Bueno, como lo vengo diciendo, este carnaval va a estar lleno de patrimonio y va a estar lleno de tradiciones donde van a resaltar nuestras 13 danzas patrimoniales que nos dieron el honor de convertirnos patrimonio oral e inmaterial de la humanidad ante la UNESCO, sabiendo que este año cumplimos 20 años de esta declaratoria. Entonces es algo que hay que conmemorar y hay que resaltar en este carnaval. Bueno, el carnaval de Barranquilla es lo mejor, porque es incomparable. Lo que se vive en esos carnavales no se vive en ninguna parte, yo creo que ni en Río, por eso no se vive. Son dos carnavales muy diferentes, pero este carnaval de Melissa Curie, ¿cuál va a ser ese picante que va a traer? Bueno, la salvaguarda... Ya nos lo has dicho, pero es un picantico. Tiene un picantico. Lo macro es la salvaguarda de nuestras tradiciones, pero ahí van a salir varios núcleos donde está la parte de sostenibilidad ambiental que está ligada a los nuevos proyectos que tiene Carnaval de Barranquilla en marcha y también va a tener proyectos de construcción social conjunta en donde varias personas van a brillar en este carnaval como lo son nuestras reinas populares, nuestros hacedores y nuestros grupos folclóricos y demás involucrados que hacen que nuestra fiesta sea posible. Y para que también la gente sepa, este año se conmemoran los 50 años de la Huacherna como desfile por lo que yo propuse hacer una Deporcherna, que es un proyecto muy lindo, no solamente que abarca la parte deportiva para todos nuestros corredores que quieran salir a nuestras calles a correr, pero si no también es una parte de construcción social en donde se va a apoyar financieramente y se van a recaudar fondos a través de esta Deporcherna, que es la caminata de los corredores, para grupos folclóricos, para hacedores y demás involucrados. Lo que se recolecte van a ser en beneficio de estas personas. Para apoyar a todos los folclóricos. Muy excelente noticia que estoy tratando, me dice. Como vivo diciendo yo, más que una reina también soy amiga. Soy esa persona que va a estar ahí dándoles alegría, dándoles felicidad de barrio en barrio porque yo quiero caminarme barranquilla entera desde allá mismo si es posible. Así que también de parte de la comunicación social quiero enseñar catedráticamente hablando al semillero carnavalero, a muchos niños de colegio en colegio, un poco más de nuestra fiesta, de nuestras manifestaciones culturales que nos han dado el honor de poder ser patrimonio. Así que de la mano con los niños también porque estas son las personitas que van a llevar de generación en generación estas tradiciones y preservar nuestro folclor. Pero que me haya hecho sonreír es cuando yo salí en el carro de bomberos y cuando empecé a ver a mi pueblo barranquillero le veía sus caras de felicidad, de esas sonrisas me llenaron el alma de gratitud. De verdad que yo no sabía ni qué sentir en ese momento, no me importó el sol que estaba haciendo, no me importó la brisa, no me importó nada de lo externo, simplemente estaba enfocada en ese sentir del pueblo barranquillero con su figura de la reina del carnaval de Barranquilla. Que yo digo y sigo firmemente que esto es un orgullo y esto es una posibilidad que me ha dado gracias Carnaval, gracias Alcaldía por dejarme demostrar esa persona que soy a los barranquilleros y ser esa pieza clave para construir ciudad y construir cultura. Un saludo muy especial para todos mis amigos de La Vibrante. Los saluda su reina del carnaval de Barranquilla 2024, Melisa Curevilla. ¡Gracias!